Soy el detective Aguirre y tengo algunas preguntas para ti. A ver, dime cuidadosamente y con exactitud los detalles de la balacera. ¿Y por qué te contrató el ayudante del Dr. Escalante? ¿Dr. Escalante? No. Yo trabajo para el sultán. Él me contrató medio mil dólares al contado, solo por disparar. Pero nunca me dijo para qué trabajaba. Y me dijo que nadie moriría. Pues el sultán está muerto. ¿Quién más estaba involucrado? En la Venn iba el sultán. Y un enmascarado que jamás he visto. ¿Le viste el rostro en algún momento al enmascarado? No. Solo recuerdo haberlo visto en la Venn. Me dieron órdenes de entrar por el costado izquierdo y que tirara balados al aire. Pero luego empecé a ver a los jóvenes caer uno por uno. Confundido, traté de regresar a la Venn. Sentí un golpe en la nuca y ya no supo más. Hasta que llegó la policía embarazada. ¿Y miraste si alguien más disparó? No, detective Guerra. Yo solo miré cómo ocurrieron los jóvenes se iban cayendo, señor. Yo le juro que no soy un asesino. No soy un criminal. Nunca he matado a nadie. Pues seguirás aquí hasta que terminan las investigaciones. Claro, a menos que quieras terminar como el sultán. Ya.